Durante una cena con Madame Pompadour, una anciana condesa creyó reconocer al conde de San Germain, aunque la dama no podía acabar de comprender lo que estaba ocurriendo, ya que ella había conocido al conde en la Venecia de 1710 y lucía exactamente igual ahora a como lo hacía en ese momento. El conde se acercó a la mujer para decirle con sencilla naturalidad. En efecto señora, yo la conocí a usted en aquellos días cuando aún era joven y hermosa. Yo soy muy viejo, debo tener más de 100 años. En 1784 se dice que San Germain murió bajo la protección de Charles de Hesse en Alemania. No obstante, numerosos testigos afirman haberlo visto en años posteriores, desde un año después a la fecha de su muerte, en 1785, año en que está registrado que inició a Franz Anton Mesmer en el hipnotismo y el magnetismo personal. La propia Annie Besant afirmó haber encontrado al conde en 1892, más de 100 años posteriores a su supuesta muerte. Muchos afirman que para el año 1821 se había cambiado el nombre por el de Mayor Fraser y que para entonces se encontraba colaborando con el movimiento de la teosofía junto a Madame Blavatsky. Y no se volvería a saber de él en muchos años, sino hasta finales del siglo XIX, cuando en 1897 la cantante francesa Emma Calvé dedicó un retrato suyo a su amigo, el conde de San Germain. En 1902 un tal Jacques San Germain con mucho dinero, gran carisma y ostentosa vestimenta llegó a la ciudad de Nueva Orleans. Y finalmente la última identidad que se sospecha era el conde de San Germain fue un hombre llamado Richard Chanfrey, quien aseguraba ser el mismo conde en la década de los años 70. Este hombre apareció en la televisión francesa y a cuadro convirtió un trozo de oro en plomo con una simple estufa. ¿Será que este era solo un impostor charlatán como muchos afirman? ¿O en verdad era, como decía él, el conde de San Germain, fingiendo su muerte por enésima vez, para seguir con sus andanzas y sus prácticas mágicas?